Este octavo video consiste sobre fuerza y movimiento y tiene varios objetivos. El primero es relacionar la fuerza y el movimiento, explicar que es una fuerza neta o no equilibrada, plantear y explicar la primera ley de Newton del movimiento, describir la inercia y su relación con la masa, establecer y explicar la segunda ley de Newton del movimiento y aplicarla a situaciones físicas. También distinguir entre peso y masa, poder plantear y explicar la tercera ley de Newton del movimiento y poder identificar pares de fuerza, reacción, reacción. Las fuerzas pueden producir cambios en el movimiento. Una fuerza es capaz de poner en movimiento a un objeto que está estacionario. Las fuerzas aceleran o frenan a un objeto en movimiento o cambian la dirección en la que se mueve. Entonces, una fuerza es capaz de producir un cambio de velocidad, es decir, una aceleración. Un cambio en un movimiento es evidencia de una fuerza. Y es por esta razón que con todo lo mencionado anteriormente, la fuerza se define como algo que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto, es decir, su velocidad. Debido a que una fuerza puede producir una aceleración, la cual es una cantidad vectorial, entonces la fuerza es una cantidad vectorial. Cuando muchas fuerzas actúan sobre un objeto, lo que se estudia en su efecto combinado es lo que se conoce como la fuerza neta. Entonces, la fuerza neta es esa suma vectorial o resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o un sistema. La fuerza neta es cero cuando las fuerzas de igual magnitud actúan en direcciones opuestas. Cuando la fuerza neta es cero, las fuerzas están equilibradas. Una fuerza neta, distinta a cero, es una fuerza no equilibrada. Las fuerzas se dividen en dos tipos o clases. La primera, las fuerzas de contacto. Estas fuerzas surgen de un contacto físico entre objetos, como por ejemplo cuando se empuja una puerta para poder abrirla o cuando lanzamos o pateamos una bola. La segunda fuerza es la fuerza de acción a distancia. Por ejemplo, la gravedad, la fuerza eléctrica entre dos cargas o la fuerza magnética entre dos humanos. Inercia y la primera ley de Newton del movimiento. Entonces, Galileo sentó las bases de la primera ley de Newton del movimiento. Para poder estudiar el movimiento, Galileo usó esferas que rodaban por planos inclinados. La esfera rodaba, o sea, descendía, por un plano inclinado y luego subía por otro plano con diferentes grados de inclinación. Galileo se preguntó qué tan lejos llegaría a la esfera si fuera posible hacer una superficie perfectamente lisa, es decir, sin fricción. Aunque era imposible lograrlo experimentalmente, Galileo razonó que, en este caso ideal, con una superficie infinitamente larga, la esfera continuaría rodando indefinidamente con un movimiento rectilíneo uniforme, pues no habría nada, es decir, ninguna fuerza, que le hiciera cambiar su movimiento. Según la teoría de Aristóteles del movimiento, el estado normal de todo cuerpo es el reposo, con la excepción de los cuerpos celestes que se pensaba que estaban naturalmente en movimiento. Aristóteles observó que los objetos que se mueven sobre una superficie tienden a bajar su velocidad y detenerse, así que su conclusión le pareció lógica. Galileo concluyó por los resultados de sus experimentos que los cuerpos en movimiento tienden a mantener ese movimiento y que, si un cuerpo inicialmente está en reposo, se mantendrá en reposo a menos que algo haga que se mueva. Galileo llamó inercia a la tendencia natural de un objeto a mantener un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad de un estado. Newton relacionó el concepto de inercia con la masa. Definió la masa como una medida cuantitativa de la inercia. Entonces, un objeto masivo tiene más inercia o resistencia a un cambio de movimiento que uno menos masivo, es decir, un automóvil, va a tener más inercia que una bicicleta. La primera ley de Newton del movimiento, conocida como ley de inercia, resume tales observaciones. En ausencia de la aplicación de una fuerza no equilibrada a un cuerpo en reposo, éste va a permanecer en reposo. Un cuerpo en movimiento permanece en movimiento con velocidad constante, es decir, rapidez y dirección constante. Si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero, su aceleración será cero. Se moverá con velocidad constante o estará en reposo en ambos casos. Segunda ley de Newton del movimiento. Un cambio de movimiento o aceleración es evidencia de una fuerza neta. Todos los experimentos indican que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada y tiene la dirección de ésta. Como se puede observar, en la primera ecuación, A es la aceleración y F es la fuerza neta. Ambas tienen flechas arriba que indican cantidades vectoriales. Newton reconoció que la inercia o masa del objeto también desempeña un papel. Para una fuerza neta dada, cuanto más masivo sea el objeto, menor será su aceleración. La longitud de la aceleración es inversamente proporcional a la de la masa. De manera que, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, como se observa en la ecuación 2. Entonces, la segunda ley de Newton del movimiento suele expresarse como se observa en la tercera ecuación, en donde la unidad del sistema internacional de fuerza es el newton, que se representa con una N mayúscula, o también es kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. La segunda ley de Newton permite el análisis cuantitativo de la fuerza y el movimiento, que consideramos como una relación de causa y efecto, donde la fuerza es la causa y la aceleración es el efecto, es decir, el movimiento. Si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero, la aceleración del objeto será cero, y permanecerá en reposo o en movimiento uniforme, lo cual es coherente con la primera ley. En el caso de que una fuerza neta distinta de cero, es decir, no equilibrada, actúe sobre un objeto, la aceleración resultante sí tiene la misma dirección que la fuerza neta. Peso, entonces, el peso es la fuerza de atracción gravitacional que un cuerpo celeste ejerce sobre un objeto. Para nosotros, esa fuerza es la atracción gravitacional de la Tierra. Es fácil demostrar sus efectos si dejamos caer un objeto, es decir, este caerá o acelerará hacia la Tierra. Puesto que solo una fuerza actúa sobre un objeto, es decir, su peso representado por la letra W, es la fuerza neta, y podemos sustituir la aceleración G debido a la gravedad por A. Entonces, la magnitud del peso de un objeto de un kilogramo de masa va a ser igual a su peso igualado a la masa por la gravedad. Hay que tener presente que la masa es una propiedad fundamental, es decir, esta no depende del valor de la gravedad, pero el peso sí. La segunda ley de Newton, junto con el hecho de que el peso es proporcional a la masa, explica por qué todos los objetos en caída libre tienen la misma aceleración. Si se considera, por ejemplo, dos objetos que caen, uno de los cuales tiene el doble de la masa que el otro, el cuerpo con el doble de la masa tiene el doble de peso, es decir, que sobre él actúa una fuerza gravitacional del doble. Sin embargo, el cuerpo más masivo también tiene el doble de inercia, así que se necesitará el doble de fuerza para imprimirle la misma aceleración. Y eso se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera. La segunda ley en forma de componente. La segunda ley de Newton no solo se cumple para cualquier parte de un sistema, sino que también es válida para cada uno de los componentes de la aceleración. Por lo tanto, expresamos una fuerza en dos dimensiones en notación de componentes, como se muestra en las siguientes tres ecuaciones. Entonces, se parte de que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y para cada componente vectorial se deben tomar los ejes Y y X, como se observa para la fuerza y para la aceleración. La segunda ley de Newton es válida para cada componente por separado al movimiento, como se puede observar en la tercera ecuación. Cabe señalar que ambas ecuaciones deben cumplirse a sí mismo en tres dimensiones. Tercera ley de Newton del movimiento. Newton formuló una tercera ley cuya relevancia en la física es tan amplia como la de las dos primeras. Como introducción sencilla a la tercera ley, se consideran las fuerzas que intervienen en el caso de un cinturón de seguridad. Si vamos en un automóvil en movimiento y se aplica repentinamente en los frenos, por la inercia seguimos moviéndonos hacia adelante conforme el automóvil se detiene. La fuerza de fricción entre el asiento y nuestro muslo no es suficiente para detenernos. Al hacerlo, ejercemos fuerzas hacia adelante sobre el cinturón de seguridad y la correa diagonal. Ambos ejercen las correspondientes fuerzas de reacción hacia atrás sobre nosotros y hacen que frenemos juntos con el vehículo. Si no nos abrochamos el cinturón, seguiremos en movimiento de acuerdo a la primera ley de Newton hasta que otra fuerza, como la aplicada por el tablero o por el palabrisas, nos detenga. Comúnmente pensamos que las fuerzas se dan individualmente. Sin embargo, Newton reconoció que es imposible tener una fuerza sola. Él observó que en cualquier aplicación de fuerza siempre hay una interacción mutua y que las fuerzas siempre se dan en paro. Un ejemplo dado por Newton fue que, si ejercemos presión sobre una piedra con el dedo, el dedo también es presionado por la piedra o recibe una fuerza de esta. Newton llamó a las fuerzas apareadas acción y reacción. Por lo tanto, la tercera ley de Newton del movimiento es acción-reacción. Para cada fuerza, acción, hay una fuerza igual y opuesta, reacción. Esto se representa de acuerdo a la ecuación 1, en donde F12 es la fuerza ejercida sobre el objeto 1 por el objeto 2 y menos F21 es la fuerza igual y opuesta ejercida sobre el objeto 2 por el objeto 1. El signo menos indica la dirección opuesta. Parece que la tercera ley de Newton contradice la segunda. Siempre hay fuerzas iguales y opuestas. Entonces, ¿cómo puede haber una fuerza neta distinta de cero? Bueno, las fuerzas de la tercera ley, es decir, las fuerzas de acción-reacción, no actúan sobre el mismo objeto. En la segunda ley, se ocupan las fuerzas que actúan sobre un objeto o sistema en específico. Las fuerzas opuestas de la tercera ley actúan sobre objetos distintos. Por lo tanto, las fuerzas no pueden anularse entre sí ni tener una suma vectorial de cero. Tensión. Bueno, la tensión es una fuerza. La última aplicación común de las leyes de Newton se ocupa de la tensión. Cuando dos cuerpos físicos están en contacto, existen distintos tipos de fuerza entre ellos. La tensión es la fuerza con que se tira de una cuerda o cable que está tensa. Es decir, la tensión suele surgir en el uso de cuerdas o cables para transmitir una fuerza. Si se considera un bloque tirado por una cuerda, la persona que tira de un extremo de la cuerda no está en contacto con el bloque y no puede ejercer una fuerza directa sobre el bloque. Más bien, se ejerce una fuerza sobre la cuerda que transmite esa fuerza al bloque. La fuerza experimentada por el bloque proviene de la cuerda y esa es la que se llama fuerza de tensión. Si se considera un sistema que consta de un objeto que se baja verticalmente por una cuerda con tensión t a una velocidad constante, el sistema tiene una velocidad constante y está en equilibrio porque la tensión en la cuerda es igual a la fuerza del peso, es decir, a la masa por la gravedad. ¿Cómo se puede observar en la ecuación 1? Ahora que ya hemos visto un poco de teoría, vamos a realizar un par de ejemplos para poder entender mejor cómo aplicar la ley de Newton a diferentes problemas. En este caso, el primer ejemplo nos dice que tres personas tiran de una caja que se encuentra en un plano horizontal. Una persona ejerce una fuerza hacia la izquierda que vamos a llamar F1, mientras que las otras dos personas ejercen dos fuerzas que llamamos F2 y F3 hacia la derecha. Ahora nos dicen que todas las fuerzas son aplicadas de forma horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que estas fuerzas no tienen componente en Y. Por lo tanto, la primera fuerza va a ser dada por menos su magnitud por la componente unitaria o el vector unitario Y. Y el signo es negativo porque la fuerza se aplica hacia la izquierda. Ahora, en el caso de la fuerza 2, esta va a ser igual a la magnitud de dicha fuerza por el vector unitario Y. Y en el caso de la fuerza 3, igualmente, va a ser igual a la magnitud multiplicada por el vector unitario Y. Y ahora, algo que debemos notar aquí es que la suma de fuerzas, es decir, la fuerza neta, que denotamos con el siguiente símbolo, donde este Y va a ser reemplazado por cada uno de estos índices que tiene cada fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza neta va a ser igual a la suma de las magnitudes de todas estas fuerzas. Tendríamos menos F1 más F2 más F3. Ahora, en el caso de que esta, la caja a la que se le aplica la fuerza, no se mueve, es decir, no hay aceleración, la fuerza neta será igual a cero. Ahora, es importante notar que esta fuerza, como ya lo dije anteriormente, solo es horizontal. Entonces, esta fuerza corresponde a la fuerza aplicada en el eje X. Ahora, en la primera parte de este problema, o este primer ejemplo, lo que nos dicen es, si al aplicar las tres fuerzas sobre la caja de masa M, esta no se mueve, encuentre una expresión para la fuerza F2 en términos de las otras fuerzas, es decir, en términos de F1 y F3. Ahora, lo primero que hay que notar es que nos dicen que esta no se mueve después de aplicar las fuerzas. Eso implica que la aceleración va a ser igual a cero. Ahora, recordando lo que vimos anteriormente, nosotros sabemos que la fuerza neta, que la suma de todas las fuerzas en este caso sería menos F1 más F2 más F3. Esto siempre es igual a la masa del objeto sobre el que se aplican las fuerzas por la aceleración, pero en este caso la aceleración es cero. Por lo tanto, esta suma de fuerzas va a ser igual a cero. Y aquí ya podemos encontrar el resultado que nos están pidiendo, porque tenemos la siguiente ecuación. Tenemos que menos F1 más F2 más F3 es igual a cero. Y nosotros ocupamos encontrar F2 en términos de estas otras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a pasar la fuerza F1 y F3 al otro lado de la ecuación para que F2 nos quede solo. Por lo tanto, esta fuerza que está restando va a pasar a sumar de la siguiente manera. Tendríamos más F1 y F3 que está sumando pasaría a restando. Entonces, finalmente llegamos a la respuesta que buscamos. Quedera la fuerza 2 expresada en términos de las otras dos fuerzas. Ahora vamos a resolver la segunda parte de este mismo problema. Aquí nos dicen si las fuerzas aplicadas tienen las siguientes magnitudes. para F1 la magnitud será 4 newton, para F2 será 2 newton y para F3 será 3 newton. Además, nos dan el valor de la masa de la caja que es m. En este caso va a ser igual a 2 kilogramos. Ahora nos dicen encuentre la velocidad con la que se moverá la caja cuando se haya movido una distancia de igual a 1,5 metros. Además, nos dan algo adicional. Otro dato que nos va a servir bastante porque nos dicen que la caja parte del reposo. Ahora, si recordamos lo que vimos en los videos anteriores, siempre que nos dicen que algo parte del reposo, esto implica que la velocidad inicial es igual a cero. Entonces, esto nos va a simplificar bastante las ecuaciones que vamos a utilizar posteriormente. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Vamos a partir de la sumatoria de fuerzas, es decir, de la fuerza neta, que es la suma de las fuerzas que son aplicadas sobre la caja. Nosotros vamos a tener que la fuerza neta, en este caso, va a ser igual a menos la magnitud de la fuerza 1 porque recordemos que la fuerza 1 era aplicada hacia la izquierda. Ahora, más la magnitud de la fuerza 2 más la magnitud de la fuerza 3. Estas dos son positivas porque se aplican hacia la derecha. Ahora, simplemente sustituimos con los valores que nos están dando arriba. Tendríamos 4 newton, perdón, menos 4 newton más 2 newton más 3 newton. y esto va a ser igual a 1 a 1 newton. Ahora, ¿qué vamos a utilizar acá? Si recordamos, la fuerza neta siempre será igual a la masa por la aceleración del objeto. entonces, nosotros lo que haremos con esta ecuación será despejar la aceleración. Esto lo haremos pasando a dividir esta masa que está multiplicando la aceleración a este lado. Entonces, vamos a tener que la aceleración va a ser igual a la fuerza neta sobre la masa. nosotros sustituimos ahora los valores que ya teníamos. Sabemos que la fuerza neta es igual a 1 newton y que la masa es igual a 2 kilogramos. Ahora, para comprobar que esto nos va a dar un resultado con unidades de aceleración, recordamos lo siguiente. las unidades de newton equivalen a kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, estas unidades de kilogramos corresponden a masa y metros sobre segundo al cuadrado corresponden a unidades de aceleración. Entonces, nosotros utilizamos esta equivalencia en esta parte y vamos a obtener lo siguiente. un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado dividido entre 2 kilogramos. Ahora, las unidades de kilogramos se nos van a cancelar y aquí nos va a quedar un medio. Un medio lo podemos escribir como 0,5 y las unidades que nos van a quedar son metros sobre segundo al cuadrado que son unidades de aceleración. Entonces, comprobamos que nuestra respuesta tiene las unidades correctas. Ahora, ya tenemos la aceleración. Lo que nos falta es encontrar la velocidad final que llevará esta caja al moverse esta distancia. ¿Cómo haremos esto? Pues, utilizaremos una de las ecuaciones que vimos en los videos anteriores de cinemática. La ecuación que vamos a utilizar es la que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia final a la que llega el objeto menos la distancia inicial. Y ahora, para poder evaluar en esta ecuación lo que vamos a hacer es dibujar nuestro marco de referencia al movimiento de la caja porque, como vamos a ver, esto nos simplificará bastante el cálculo. Ahora, supongamos que este es nuestro marco de referencia. Aquí tenemos nuestro eje X y el eje Y en realidad no es relevante en este caso, pero estaría en esta parte. Ahora, nosotros vamos a suponer lo que, bueno, esta suposición es bastante válida porque siempre tendrá que haber un punto inicial. Vamos a decir que nuestra caja estaba inicialmente en el eje de coordenadas. Esto que nos va a indicar que el punto de partida es decir, X sub cero va a ser igual a cero. Ahora, si suponemos que después de moverse una distancia de se encuentra en este otro punto, nosotros vamos a decir que la distancia final que va a estar acá va a ser igual a la distancia que nos están dando, la distancia D que es igual a 1,5 metros. Ahora, con todo esto vamos a ver que el cálculo es muy fácil. De esta ecuación hay que tomar en cuenta lo siguiente. primero, la velocidad inicial va a ser cero porque nos indican esto en el enunciado del problema. Ahora, partimos del eje de coordenadas. Entonces, nuestra posición inicial va a ser igual a cero. Sabemos que nuestra X final va a ser igual a D. Ahora, podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera. la velocidad final al cuadrado es igual a dos veces la aceleración por D y aplicamos raíz cuadrada a ambos lados para poder quitar esta potencia. Entonces, aquí se nos va a cancelar la potencia con la raíz y vamos a obtener que la velocidad final es igual a la raíz de dos veces la aceleración por la distancia. Ahora, simplemente sustituimos con los valores que ya habíamos obtenido. Aquí tendríamos dos veces la aceleración o mejor dicho dos por la aceleración que la aceleración es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado todo esto también multiplicado por la distancia D que la distancia D corresponde a 1,5 metros. Ahora, nosotros aquí simplemente realizamos el cálculo con una calculadora y lo que vamos a obtener es lo siguiente que la velocidad final es igual a 1,22 metros sobre segundo y finalmente llegamos a la respuesta que buscábamos. Ahora, vamos a resolver el siguiente problema el cual nos dice dos cuerpos de masas M1 igual a 1 kg y M2 igual a 2,5 kg ambos están unidos por medio de una cuerda que pasa por una polea como se muestra en la figura bien, como podemos ver aquí tenemos una masa la masa 1 que está unida por medio de esta cuerda que pasa en el borde por una polea y baja y está unida a la masa M2 ahora nos dicen si al soltarlos de reposo la masa M2 acelera hacia abajo encuentro el tiempo que tarda M2 en llegar a una altura final que vamos a llamar Y de sub F igual a 1,2 si inicialmente su altura es igual a 1,8 metros además nos dicen que realice un diagrama de cuerpo libre para cada masa DLC significa diagrama de cuerpo libre entonces lo que se escribe este problema es que básicamente inicialmente van a estar ambas masas en reposo eso que significa que la velocidad inicial es 0 además la masa 2 acelera hacia abajo entonces su aceleración va a ser negativa otro detalle que debemos notar es que conforme esta masa vaya bajando esta otra masa se va a mover hacia la derecha porque están unidas por una cuerda entonces mientras que esta masa 2 acelera hacia abajo la masa 1 va a acelerar hacia la derecha además algo muy importante es que esta aceleración va a ser la misma es decir que tiene la misma magnitud en este tipo de problemas lo que debemos hacer primero siempre es realizar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos sobre los que se aplican las fuerzas ya que al hacer esto no será mucho más fácil encontrar posteriormente la fuerza neta es decir la sumatoria de las fuerzas que están siendo aplicadas sobre el objeto en este caso el objeto o la masa 1 sabemos que tendrá un peso porque todos los objetos que tienen masa tienen un peso además el peso siempre va en dirección hacia abajo ahora recordemos que este objeto está en contacto con una superficie por lo tanto tendrá una fuerza normal recordemos que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie y además está atado por medio de una cuerda con el otro objeto por lo tanto al estar atado por medio de la cuerda habrá una tensión y la tensión va a tener esta dirección entonces con eso nosotros sabemos que sobre la masa 1 actúan tres fuerzas pero hay que notar otra cosa recordemos que el sistema se acelera hacia la derecha por lo tanto la aceleración va a tener esta dirección y recordemos que esta aceleración se da solamente en el eje X ahora lo primero que vamos a hacer es encontrar la fuerza neta para acá una de las componentes primero lo vamos a hacer para Y para Y tenemos que la fuerza neta va a ser igual a la normal menos el peso y recordemos que esto siempre es igual a la masa por la aceleración pero en el eje Y no hay aceleración en este caso por lo tanto esto es cero pero como vamos a ver posteriormente esto en realidad no es relevante para este problema ahora para el eje X o la fuerza que se aplica en el eje X tenemos lo siguiente la fuerza neta va a ser igual a la tensión que es la única fuerza que actúa sobre la masa 1 en el eje X y esa tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración en X ahora esta ecuación es muy importante ya que la utilizaremos posteriormente ahora para el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 vamos a tomar en cuenta algo que es muy importante y es que esta masa no está en contacto con esta superficie ya que de esta forma no va a haber una normal ahora si analizamos las fuerzas que actúan sobre esta masa al igual que en el caso anterior vamos a tener un peso que va hacia abajo y vamos a tener una tensión que va hacia arriba que de la dirección de la cuerda ahora esta tensión es la misma tensión que encontramos anteriormente el peso recordemos que siempre es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad ahora otra cosa muy importante es que tenemos que recordar que esta masa acelera hacia abajo por lo tanto como acelera en dirección hacia abajo su aceleración va a ser menos la aceleración en y por la componente en j pero hay algo muy importante que debemos notar acá y es que recordemos que las aceleraciones son iguales ¿qué quiere decir esto? que la aceleración en x es igual a la aceleración en y entonces para simplificar este cálculo podemos escribir que la aceleración está tiene esta forma es igual a para no utilizar tantos subíndices ahora realizamos el diagrama perdón la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la masa 2 tenemos lo siguiente la fuerza neta va a ser igual a las fuerzas que actúan en el eje y y esto va a ser la tensión menos el peso y esto va a ser igual a la masa 2 por menos la aceleración ahora lo reescribimos de esta manera y ahora vamos a utilizar el resultado que encontramos anteriormente el cual nos decía lo siguiente que para la masa 1 sabemos que la tensión era igual a la masa 1 por la aceleración pero utilizando esta igualdad podemos escribirlo de la siguiente manera la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración ahora simplemente que haremos pues básicamente tenemos una t acá y una t acá entonces yo voy a tomar es el resultado de la t y lo voy a sustituir acá entonces como resultado yo voy a tener lo siguiente la masa 1 por la aceleración menos la masa 2 por la aceleración de la gravedad va a ser igual a menos la masa 2 por la aceleración ahora voy a despejar de tal forma de que me quede la aceleración de un solo lado para esto este menos la aceleración multiplicada por la masa 2 la voy a pasar a sumar y esa otra parte la voy a pasar a sumar también al otro lado de la igualdad entonces me queda lo siguiente la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración es igual a la masa 2 por la aceleración de la gravedad ahora saco factor común esta y me queda lo siguiente la aceleración multiplicada por la masa 1 más la masa 2 y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración de la gravedad ahora esto que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado la igualdad y obtengo como resultado lo siguiente la aceleración va a ser igual a la masa 2 dividida entre la suma de la masa 1 más la masa 2 y todo esto multiplicado por g ahora le voy a poner el subíndice y ya que utilizaremos una ecuación similar a las que utilizamos anteriormente en los videos de cinemática como las que se parecían a las de movimiento parabólico por lo tanto con esta notación será mucho más fácil ahora finalmente tenemos una ecuación para encontrar la aceleración simplemente lo que tenemos que hacer ahora es sustituir con los valores que ya tenemos sabemos que la masa 2 es igual a 2 kilogramos la masa 1 es igual a 1 kilogramos entonces aquí abajo tendríamos 1 kilogramos más 2 kilogramos y aquí tenemos la aceleración de la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado realizamos este cálculo con una calculadora y nos va a dar y nos va a dar que esta aceleración es igual a 6,53 metros sobre segundo al cuadrado ahora con esto ya podemos finalmente encontrar el tiempo que nos pedían para que la masa llegara a una altura final igual a 1,2 para eso nos vamos a devolver al tema anterior que era cinemática y vamos a utilizar la siguiente ecuación la que nos dice que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado ahora aquí es muy importante notar que esta ecuación ya contiene el menos porque recordemos que esta aceleración va hacia abajo si nosotros quisiéramos colocar esta ecuación con el más tendríamos que colocarle el menos a esta aceleración ya que esto es similar al movimiento parabólico o a la caída libre ahora nosotros sabemos que la velocidad inicial es cero ahora conocemos la altura final y la inicial entonces con esta simplificación esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera entonces que es lo que vamos a hacer acá pues vamos a despejar el tiempo para esto pasamos a sumar esta altura inicial entonces tenemos altura final menos altura inicial es igual a menos de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado ahora pasamos a dividir este menos 2 igual a este 2 este menos y pasamos a multiplicar esta sub y que es la aceleración entonces básicamente vamos a tener menos la altura final menos la altura inicial multiplicado por 2 dividido entre la aceleración en y y y todo esto es igual a t al cuadrado ahora distribuyo este menos entonces la ecuación me queda de la siguiente manera multiplico este menos primero por la altura final y después por la altura inicial entonces me queda la altura inicial menos altura final sobre la aceleración en y todo esto es igual al tiempo al cuadrado entonces ahora aplico raíz cuadrada como en los casos anteriores y aquí se me va a cancelar esta potencia con esta raíz y finalmente llego a que el tiempo va a estar dado por la siguiente ecuación el tiempo es igual a la raíz cuadrada de dos veces la altura inicial menos la altura final y todo esto va a ir dividido entre a sub y ahora simplemente evaluamos y tendríamos dos recordemos que la altura inicial era 1,8 metros menos la altura final que va a ser 1,2 y todo esto va a ir dividido entre esta aceleración que encontramos que sería 6,53 metros sobre segundo al cuadrado si realizamos este cálculo a lo que vamos a llegar es a lo siguiente que el tiempo que tarda la masa dos en llegar a esa altura final es igual a 0 coma 43 segundos y finalmente llegamos a la respuesta que estábamos buscando muchas gracias por llegar hasta el final de este video en el siguiente video vamos a ver la segunda parte de ley de newton ¡Gracias!